Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. Hoy exploraremos los importantes beneficios que se obtienen del consumo regular de un delicioso licuado preparado con uva y pomelo, también conocido como toronja, que van desde bajar la presión arterial y el colesterol malo hasta subir las defensas del cuerpo, mejorar la salud cardiovascular, fortalecer el cerebro y promover una digestión saludable, entre otros. Número 1, es una excelente fuente de vitaminas y minerales esenciales. Esta bebida contiene vitaminas A, B, C y K, potasio, calcio y magnesio, todos los cuales son de gran importancia para la salud y buen funcionamiento de nuestros cuerpos. Número 2, lucha contra enfermedades crónicas gracias a su alto contenido de compuestos bioactivos como el resveratrol, flavonoides y licopeno, entre otros, que juntos combaten los radicales libres, reducen el estrés oxidativo y ayudan a prevenir el daño celular. Número 3, mejora la salud cardiovascular. Los compuestos en el pomelo y las uvas como el potasio, resveratrol, y flavonoides mejoran la circulación sanguínea, reducen la presión arterial y ayudan a disminuir el colesterol malo, contribuyendo con ello a un corazón más saludable y una reducción significativa del riesgo de enfermedades cardíacas. Número 4, sube las defensas del cuerpo, lo que se debe principalmente a la capacidad de la vitamina C que contiene para aumentar la producción de glóbulos blancos, lo que a su vez fortalece el sistema inmunológico y lo ayuda a combatir patógenos causantes de diferentes afecciones. Número 5, promueve la pérdida de peso. El jugo de uva y pomelo no solo es una fuente natural de nutrientes esenciales beneficiosos, sino que es bajo en calorías, mejora el metabolismo y ayuda a mantenerse lleno por más tiempo, por lo que es una muy buena opción saludable para aquellos que buscan mantener una alimentación equilibrada y un peso apropiado sin consumir exceso de calorías o azúcares añadidos que se encuentran en muchas otras bebidas. Número 6, promueve una digestión saludable. Este beneficio se atribuye tanto a la capacidad de compuestos encontrados en sus ingredientes para estimular la secreción de jugos gástricos que facilitan la digestión de los alimentos, como a su contenido de fibra que estimula movimientos intestinales regulares y ayuda a prevenir el estreñimiento. Número 7, lucha contra el cáncer, especialmente en lo que respeta a cánceres de estómago, pulmón y próstata, beneficio que según investigadores se atribuye a la capacidad de sus antioxidantes para proteger las células sanas al tiempo de inducir la autodestrucción de células cancerosas y ayudar a ralentizar el crecimiento tumoral. Número 8, mejora la salud de la piel, beneficio que se debe a su contenido de vitamina C y otros antioxidantes que en conjunto la protegen contra el daño causado por los radicales libres y los rayos ultravioleta del sol, estimulan la producción de colágeno, ralentizan la aparición de arrugas y le dan una apariencia reluciente. Número 9, lucha contra la inflamación. Los compuestos antiinflamatorios presentes en el pomelo y las uvas les dan a esta bebida la capacidad de ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo cual es beneficioso para personas con afecciones inflamatorias como la artritis. Y número 10, fortalece la salud del cerebro, beneficio que se atribuye a sus compuestos antioxidantes y vitaminas del complejo B que según los resultados de algunos estudios en conjunto protegen las células cerebrales del daño causado por los radicales libres, mejoran la función cerebral y ayudan a retrasar el declive cognitivo relacionado con la edad. Para este licuado vas a necesitar un vaso de jugo de pomelo del tipo que prefieras recién exprimido y una taza de uvas también del tipo que prefieras. Para prepararlo, echas los ingredientes en una licuadora y licuas hasta obtener una consistencia homogénea. Incluye este licuado en tu alimentación regular y disfruta tanto de su delicioso sabor como de los importantes beneficios que nos ofrece. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.